Música Hola amigos de La Postadero, como todos los años estamos acá en el continente africano sueño de todo cazador al alcance de su mano como nuestro Logan lo dice junto a Lambert Van Straten, propietario de la empresa Facoceros Safari Música Música Del equipo de la revista El Pato, un saludo enorme para El Apostadero y todos sus televidentes Música 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 Música